Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén súper súper bien, de lo mejor se estén cuidando muy muy bien. El día de hoy, como lo vieron en el título de este video, les estaré compartiendo, o mejor dicho, mostrando todas las cositas que he estado comprando alrededor de varios varios meses para la decoración de verano, que no era como pensado para verano, sino para primavera, pero ustedes ya saben la historia que yo les platiqué en el video pasado. Respecto a mi ausencia aquí en YouTube, que si no vieron ese video, el enlace se los dejo en la cajita de información para que vayan y lo vean, y más o menos entiendan el contexto de lo que les acabo de mencionar, que estas cositas las había pensado poner en primavera, pero no se pudo, así que las vamos a ocupar para verano. Así que sin más que decir, comenzamos este video. Pues bueno, mis hermosas y mis hermosos, vamos a comenzar con este video. El día de hoy les voy a mostrar las cositas que he estado comprando. Como les comento, he pensado ponerlas en primavera, pero ya saben todo lo que aconteció, así que las vamos a estar poniendo para verano. Pero en esta ocasión vamos a estar mezclando colorcitos, así es. Ustedes vieron una fotito que yo les compartí hace como unas tres semanas más o menos, cuando yo les anuncié que yo ya iba a regresar a grabarles videitos aquí en YouTube. Por ahí vieron tonalidades de rosa con amarillo, blanco y dorado, y así es. Esa es la decoración que vamos a estar poniendo para este verano. ¿Cómo fue que decidí poner rosa con amarillo? Bueno, rosa principalmente, ustedes saben, es un color que me gusta muchísimo. Rosa fue un color que yo pensaba poner en primavera y que no se pudo. Dije, bueno, para verano. Pero también el amarillo es un color que yo pensaba poner en verano, entonces yo dije, pues vamos a mezclarlos. Por supuesto, pues vamos a mezclarlos, vamos a combinarlos. Y combinado se ve preciosamente hermoso, porque me encantó, me encantó. Y justamente una de las primeras cositas que les quiero mostrar es este cojín que tiene precisamente esa mezcla entre dorado, entre rosa y entre amarillo, como más mostacita. Entonces, este cojín viene de un paquete de tres piezas que estuve consiguiendo en Mercado Libre. Por cierto, por cierto, antes de seguir con el video, les comento muchas de estas cositas, muchas de las cosas que les voy a mostrar en este video. La verdad es que no me acuerdo dónde exactamente las compré. Y muchas también seguramente ya no van a estar disponibles porque son cosas que yo estuve comprando desde muchos meses atrás, como les comento, pensando para primavera, pero pues bueno, no se pudo. Entonces, enlaces disponibles, enlaces que yo tenga disponibles, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Enlaces que no estén, es evidente que o ya no está el artículo o no me acuerdo dónde lo compré, porque cuando estuve reuniendo todas las cosas para hacer este video, dije, ¿dónde compré esto? ¿dónde compré el otro? Entonces, me perdí mil disculpas por eso, pero bueno, este sí me acuerdo que sí fue en Mercado Libre. El paquete es de tres piezas, viene ya el cojín, o sea, así como lo ven, así viene, no viene solamente la funda, como en otras tiendas, por ejemplo, en Amazon yo he comprado solamente las fundas. En este caso sí vienen los cojines y me encantó, los otros dos, uno es en color rosa palo, me parece, y el otro es como peluchito, color cremita. Pero estos, más que los haya comprado por ponerlos en alguna decoración, es porque me encantaron muchísimo. Y pues bueno, ahora que he estado, pues recolectan todas las cosas en color rosita que tengo, en dorado y todo eso, pues encontré estos y dije, pues por supuesto, este tiene que ir en esta decoración. Solamente voy a ocupar este de las tres piezas y viene de esta manera, viene en color rosa pastel, este que es un color un poquito rosa pastel, un poco más cálido. Este color amarillo mostaza y tiene en la parte de aquí este efecto que cambia de color. Si ustedes lo mueven para un lado, es como verdecito, naranjita, amarillo y pues por supuesto el dorado. Así que viene de esta manera, me encantó muchísimo, está verdaderamente precioso y pues ya saben, esta es la combinación que vamos a estar ocupando para verano. Y bueno, dije, vamos a jugárnosla, vamos a mezclar entre lo que quedó pendiente de primavera con lo que iba a ser para verano. Y bueno, así es, este es el que voy a estar ocupando también. Todas las cositas también que les voy a estar mostrando en este video no están ordenadas. Unas van a ir para la minisala, otras para la sala, otras para el comedor, el baño, la recámara. No tienen un orden porque como les comento, todo está así. Y lo reuní para hacer este video. Y bueno, otra de las cosas es esta cortina de baño que cuando la vi dije, por supuesto, por supuesto que sí. Está hermosísima. Esta yo la estuve consiguiendo en Walmart. La verdad es que no estoy muy segura si todavía la pueden conseguir. Yo, ustedes saben que yo pido mi súper por la página de Walmart, que también existe una aplicación. Y ahí es donde yo lo estuve pidiendo, pero también lo pueden encontrar en tienda en línea. No recuerdo el precio, pero también sí encuentro el precio. Se los estaré dejando las imágenes, el precio y la clave de producto de todos los artículos disponibles en pantalla. Entonces, bueno, esta es la cortina de baño que la estuve consiguiendo en Walmart. Está muy, muy, muy bonita. Y sobre todo me gustaron mucho los ganchitos que, vean, es totalmente diferente. Y la verdad es que cuando yo lo vi no estaba tan caro. Estaba realmente barato. Así que este es el que voy a estar poniendo para el baño. Es en color rosa con estas líneas en color dorado que está divina. Y lo que le sigue, esta tiene un tamaño de 1.77 x 1.82 y vienen 12 ganchos de metal. En Coppel estuve viendo esta charolita de metal que tiene unas como florecitas en la parte de aquí. Está en forma de corazón. Toda la estructura es de metal. Se siente metal resistente. Y esta la pienso poner en el baño, yo creo. Yo creo que sí, esta la voy a estar poniendo en el baño. Y está bien, bien, bien bonita. En Amazon estuve consiguiendo esta bandejita que es de cerámica. Tiene aquí estas vetas que son como de mármol. Que más parece como si fuera una cara, no sé ustedes cómo lo ven. Tiene así como una cara aquí. Y en la parte de abajo tiene estas gomitas para ponerlas y que tampoco raye los muebles. Y este yo creo que lo voy a estar poniendo en la recámara. Me lo imaginaba un poquito más grande, pero a veces me falla. No veo bien las medidas y me hago una idea errónea de las cosas. Pero bueno, esta pues sí, la voy a estar poniendo en la recámara. También en Prichos estuve consiguiendo algunas cositas. Ustedes ya saben que hay una personita que me consigue las cositas de Prichos. Y pues ya nada más me las trae a mi casita. Entonces fueron estos envases que son de vidrio. Tiene la tapa de esta manera, en color rosa palo. Me encantan muchísimo estos envases. Estos también van a ir para el baño. Y de estos estuve consiguiendo tres. En Shein también estuve consiguiendo este portabelas. Está precioso. Es en color dorado. Tiene estas gemas en acrílico. La base es metálica y tiene estos que también son metálicos. Está muy bonito. Chiquito, pero muy bonito. Este me estuve comprando dos. Que uno estaré poniendo en la cocina. Y el otro yo creo que en el baño o en la recámara. Por ahí lo van a ver. Por ahí lo van a ver. Pero está muy, muy, muy bonito. De Shein también estuve consiguiendo estas fundas para cojín. Viene así, de esta manera. En peluchito, en color rosa. Tiene dos tonos de rosa. Un rosa un poquito más encendido en la parte de adentro. Y afuera va cambiando la tonalidad a un rosa un poquito más clarito. Estos me encantaron. La verdad es que se pueden ocupar para dos tipos de decoración. Cuando se ponga en como color rosa mexicano. En color o color fuchsia. Y rosa pálido. Así que este es perfecto. Que nos va a quedar para estas dos decoraciones. Y de este me estuve comprando dos. Vienen en esta bolsita. Súper protegidos. Ustedes ya saben que me encanta muchísimo comprar en Shein. Así que bueno. Vienen de esta manera. Y estas son las que voy a estar poniendo en la recámara. Y hablando de la recámara también. Voy a estar poniendo esta frazada. Está haciendo mucho calor. Ustedes van a decir. Cristina. ¿Cómo puedes tener una frazada? Solamente la voy a poner de decoración. Iba a conseguir una en rosa palo. O rosa un poquito más bajito. Que es la que yo tengo en casa. Para la sala. Pero yo tenía esta que compré hace un año. Pensando justamente para verano. Poner en este color. Un color fuchsia. Color rosa mexicano. Pero pues ya saben. Todo lo que aconteció. Entonces me quedé con esta. Y dije. Pues para ya no comprar otra. Podemos ocupar esta. Al final de cuentas. Las fundas. Pues son más o menos. Como en este color. Así que le va a combinar bastante bien. Para la recámara. Esta la estuve consiguiendo. En Mercado Libre. A ver si todavía la pueden conseguir. Lo voy a estar checando. Y si, si. El enlace se los dejo en la cajita de información. También de Shein. Estuve consiguiendo otra funda. Para cojín. Esta no estaba muy segura. De ponerla. Porque va más con el estilo. Para la fecha de febrero. Del día del amor y la amistad. Pero dije. Pues no lo pude poner. Ni para primavera. Ni para el día del amor y la amistad. Ni para nada. Entonces. Pues tampoco está tan mal ponerlo. Aparte tiene este rosa. Que es el tono. Que vamos a estar poniendo en la recámara. Y viene de esta manera. De este lado. Y de este otro lado. Viene así. Blanco. Y este es del tamaño de 45 por 45. Vean que bonito. Trae este diseño. De una camionetita. Y unas florecitas rosas. Y aquí dice. I love you. Que significa. Te amo. Ay me encantó muchísimo esta. Esta preciosa. Preciosa. También de Shein. Estuve consiguiendo. Estas otras fundas. De igual manera. Viene de esta forma. Es igual. De 45 por 45. La medida. Viene en este diseño. De una bicicleta. Con esta canasta. Estas florecitas. Rosa con blanco. Me encantó. Muchísimo. Muchísimo. Esta funda. En esta decoración. En la parte de atrás. De igual forma. Viene así. En blanco. Y el tamaño. Es súper súper perfecto. Estas. Yo creo. Que van a ir. Para la minisala. Porque de estas. Estuve consiguiendo dos. Y por supuesto. Como es verano. Vamos a estar poniendo. Limoncitos. No pueden faltar. En verano. Y estas. Yo los estuve consiguiendo. En Amazon. Vienen de esta manera. Están grandecitos. Porque a diferencia. De los que yo tengo. Aquí en la casa. Que estuve consiguiendo. En Coppel. Hace dos años. Que son un amarillo. Un poquito más. Tirándole a mostaza. Y más pequeños. Estos son un poquito. Más grandes. Y es como. Tipo. Limón eureka. Creo que así se llama. Están preciosos. Son de plástico. Es un plástico resistente. Así que. Estos los voy a estar ocupando. Los voy a estar poniendo. En diferentes partes. De la casa. Son más. De hecho. La bolsita. Venía un poquito llena. Pero. Los que tengo aquí. Son los que voy a estar poniendo. En la parte de aquí. De la minisala. Vean. Están divinos. Vienen de esta manera. Vienen en esta bolsita. En Prichos. También estuve consiguiendo. Esta canastita. De estas. Estuve consiguiendo tres. Y. Una. La voy a estar poniendo. En la minisala. Otra. Creo que en la sala. Me parece. No recuerdo bien. Pero las voy a estar distribuyendo. También. En toda la casa. La verdad. Es que. Me encantaron muchísimo. Cuando yo las vi. Dije. Wow. Están preciosas. Preciosas. Y obviamente. A la chica que me consigue. Las cositas de Prichos. Le dije. Porfa. Consíguemelas. Consíguemelas. Por favor. Así que. De estas. Estuve consiguiendo. Tres. Y por supuesto. También. Pues como es verano. No puede faltarnos. Estas bolitas. De follaje. Que están divinas. Yo no tenía de estas. Tenía. De las otras. Que tienen como hojitas. Más chiquitas. También son de Prichos. Me encantan muchísimo estas. Así que. Estas también. Nos vamos a estar ocupando. Para la decoración. Por supuesto. También. Otra cosita. Que estoy consiguiendo. En Prichos. Es esta palabra. De Love. Está muy bonita. Es en cerámica. Está preciosa. Chiquita. Pero. Está muy muy bonita. Y en Coppel. Estuve consiguiendo. Esta ventanita. Que está muy bonita. Dice aquí. Ustedes. Ya vieron esta. En la fotito. Que les estuve compartiendo. En mi Instagram. Y de hecho. También aquí. En YouTube. En la pestaña de comunidad. Tiene un tamaño. Súper. 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 Bien. Y de esta. Estuve consiguiendo dos. Pero ustedes ya vieron. Una de estas. En la fotito. Que les estuve compartiendo. En mi Instagram. Y esta es una estructura. De madera. Todo. 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 Todo es de madera. Pero es madera MDF. En color negro. La parte de aquí. Y en la parte central. Tiene de hecho. Esta partecita. Que es como yute. Más o menos. Y dice aquí. La estructura. Es de madera. Y viene también. Así. Y trae. Esta parte de aquí. En la que ustedes pueden colgarlo. En la pared. Y en Amazon. Estuve consiguiendo. Estas cositas. Estas portabelas. Vienen de esta manera. Vienen así. Este es el grande. Este es el grande. Y este es el pequeño. Vean que preciosos están. Yo ya los había visto. En una fotito. La verdad es que no recuerdo dónde. Y cuando estaba en Amazon. Viendo cositas. De aquí. Allá. Y demás. Los vi. Dije. Sí. Estos son los que yo vi. En una fotito. Me encantaron. Sí. Están un poquito caritos. Pero valen muchísimo. Muchísimo. La pena. Son de metal. Todo. Todo. Toda la estructura. Es de metal. Y aquí pueden poner una vela. Pueden poner flores. Lo que ustedes quieran. Está divino. Precioso. Y en la parte de aquí arriba. Viene con un pajarito. Ay. Está muy. Muy. Muy bonito. Y también aquí tengo. Estas cucharitas. Que son de prichos. En forma de corazón. Esta pues obviamente. Fue de la temporada. Del 14 de febrero. Pero pues aquí. Las tengo. En Coppel. Estuve comprando también. Esta estructura. Esta es de cerámica. Esta es un durazno. Tiene la parte de aquí. También es de cerámica. En color dorado. Está muy. Muy. Muy bonita. De estas. Estuve consiguiendo dos. Y tiene. Pues un tamaño. Bastante. Bastante. Bien. Bastante considerable. Vean. Tiene casi. El tamaño de mi cara. Está muy. Muy bonita. Estoy consiguiendo dos. Una la voy a estar poniendo. Yo creo que en la sala. Y la otra la voy a poner. Yo creo que en la recámara. Aquí tengo este joyero. Que este. No me acuerdo. Si es de prichos. O es de walmart. La verdad es que no me acuerdo. O de copen. No. No es de copen. O es de prichos. O es de walmart. Cualquiera de las dos. Este es de cerámica. También este lo voy a estar ocupando. Yo creo que este lo voy a poner. En el baño. Y como les comento. La chica. Que me compra las cositas de prichos. Y me las trae a la casa. También estuvo vendiendo estos. Son unos gatitos. Y de hecho. Ahorita les voy a mostrar también otras cositas. Que ella también vende. La verdad es que no sé dónde las consigue. Pero ella es la que los vende. Es una alcancía. En forma de gatito. Esta viene en color blanco. Pero se puede pintar. Esta yo creo que completita. La voy a pintar en dorado. Porque esa es mi idea. De cuando la primera vez que lo vi. Dije. La puedo pintar en color dorado. Y como el gatito. También le estuve comprando. Esta portabela. Que es en forma de tetera. Está muy 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 bonita. Viene de esta manera. Como les comento. Es de cerámica. Me parece que este. Ella lo pintó. Porque de hecho. Hay algunas que si vienen pintadas. En color rosa. Que ustedes saben. El color rosa. Es mi favorito. También a ella le estuve comprando. Este que me imagino. Que es como un alajero. O para poner el azúcar. El café. No sé. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Es este envase. También en forma de piña. Igual. Es de cerámica. Y como les comento. Yo creo que ella los pinta. Porque si se ve. Pues me imagino. Que era en color blanco. Anteriormente. Pero. Este es el resultado. De como ella. Lo pintó. Bastante. Bastante bonito. Y de muy buen tamaño. Y también. Esta maceta. En forma de regadera. Que vean nada más. Los detalles. Que vienen. Ella como les comento. Los pinta. En color rosa. Y vean el detalle. Que aquí le dio. Está bien. Bien. Bien bonito. Viene así. De esta manera. Y se puede ocupar. Para flores naturales. O para flores artificiales. Que ya saben. Que eso es. Lo que a mí me gusta poner. Aquí en la casa. Así que este también. Lo voy a estar ocupando. Para la decoración. De verano. Está muy muy bonito. Una de las cositas. Que estuve consiguiendo. Más o menos. Como desde enero. Que era lo que yo pensaba poner. En enero. Y que después en febrero. Y después marzo. Y bueno. Ya saben la historia. Es esta decoración. Que yo la he visto muchísimo. Muchísimo. En varios videos. En varias fotos. Y me encanta muchísimo. No va ahorita mucho. Con la decoración. Porque prácticamente. Todo va a ser dorado. Todo va a ser blanco. Todo va a ser amarillo. Todo va a ser rosa. Pero. Por ahí. Por ahí. Lo voy a estar poniendo. Porque me encanta. Me encanta. Y no me importa. Si no va con la decoración. Así que bueno. Esta la estuve consiguiendo. En Amazon. En Coppel. Estuve consiguiendo. Esta piña. Que. Estuve consiguiendo dos. Y después me arrepentí. Dije. Híjole. Hubiera comprado. Yo creo que. Otras dos más. Porque la verdad. Es que. Está. Muy. Muy. Muy bonita. Es este rosa. Que a mí. Me encanta muchísimo. Y con este. Dorado. Que se ve. Divino. Brilla. Precioso. Es de cerámica. Y tiene. Un excelente. Excelente. Tamaño. Y aparte. Estuvo. En un excelente. Precio. Vean. Que divina. Está. Preciosa. Ay. Me encanta. Me encanta. Me encantan muchísimo las piñas. Saben. Decorar mucho en piñas. Es algo que me encanta muchísimo. También estuve consiguiendo este. La verdad es que no me acuerdo dónde lo conseguí. Para variar. Pero este es un servilletero. Es de cerámica. Viene en color blanco. Con la parte de arriba en color dorado. Este dorado me encanta porque brilla precioso. Y por supuesto. Pues este va a ir para la cocina. En Coppel. También estuve consiguiendo esta bandeja de espejo en color dorado. Viene de esta manera. Toda la estructura es metálica con estas gemas en color plateado. Muy, muy, muy bonita. Esta estuve consiguiendo dos. Una la voy a estar poniendo yo creo que aquí en la minisala. Y la otra la voy a poner en la recámara. Está muy, muy bonita. En la parte de abajo viene de esta manera. Y viene con esto para no rayar la estructura del mueble donde lo pongamos. Y en Prichos también estuve consiguiendo esta decoración de madera. Viene de esta manera. Esta no sé si era para primavera. Pero pues no importa. La vamos a poner en verano. Viene con este lacito de yute. Que más bien es hilo yute. Y dice mi casa es mi lugar feliz. Por supuesto, por supuesto. La casa es el lugar feliz. Así que este estuve consiguiendo como cuatro más o menos. Así que lo voy a estar distribuyendo por toda la casa. También de Prichos estuve consiguiendo estas macetitas en forma de corazón. Que viene esta en color blanco. Y esta en color rosa. Con unos destellitos aquí como dorados. Más o menos. Como entre café, dorado. Bueno este se ve como un color café. No sé si se alcanza a ver bien en la cámara. El rosa sí viene así como un color doradito. Yo creo que también café. Se ve muy bonito. Así que estas también las vamos a estar ocupando para la decoración de verano. De Prichos también estuve consiguiendo esta macetita. También estuve consiguiendo como cuatro o cinco más o menos. Que también voy a estar distribuyendo por toda la casa. Es de cerámica. Y viene de esta manera. También estuve consiguiendo estas tacitas en forma de corazón. Que no estoy muy segura si son de Prichos o son de Walmart. La verdad es que no me acuerdo. Pero están muy muy bonitas. Una la voy a estar ocupando para la cocina. De esta estuve consiguiendo como tres o cuatro. No recuerdo. Pero sí. Ya saben. Las voy a estar distribuyendo por la casa. Son de cerámica. También estuve consiguiendo este florerito. Que ustedes van a decir. A lo mejor es como un color rojo. Pero no es rojo. Es rosa. Porque el rojo es un poquito más oscuro que este. Entonces este también estuve consiguiendo como tres, cuatro. Más o menos. No me acuerdo. En Coppel estuve consiguiendo estos envases que están preciosos, preciosos. Vean nada más. Rosa y dorado. Por supuesto, por supuesto. Viene de esta manera. Y este yo lo pensé para ponerlo en el área del café. Para el azúcar, para el café y para unas galletitas. De este estuve consiguiendo tres piezas. Así que estos son los que voy a estar poniendo en el área del café. Y vienen de un tamaño excelente. Y el diseño es evidentemente precioso. También de Coppel hace unos meses vi esta bandeja. Que pues sí es de muy buen tamaño. Tiene aquí su asa. Y también tiene de este lado este plástico. Plástico resistente. Pero a esta le voy a estar haciendo un DIY. Que ya lo van a estar viendo cuando la vayamos a ocupar. Porque evidentemente pues este tiene mucho verde. Mucho verde. Y aunque si vamos a ocupar algo de verde. Pues no es como el tema principal de la decoración. Así que vamos a estar tapando la parte de aquí. Y ya verán cómo lo vamos a estar haciendo. En fin, estuve consiguiendo este letrerito de letras que dice Home. Y tiene aquí un corazoncito. Se siente como de material plástico engomado más o menos. Está muy, muy, muy bonito. Y pues por supuesto las bandejas de espejo evidentemente no pueden faltar. Estuve consiguiendo esta que es en color dorado. Con también estas gemas en acrílico. Es muy, muy, muy parecida a la que estoy consiguiendo en Shein. Del portabela. Pero esta es la bandeja de espejo. Esta la estoy consiguiendo en Amazon. La verdad es que sí está un poquito, un poquito carita. Y esto que ven aquí, este azul, van a decir, Cristina, ¿cómo azul? Lo que pasa es que este es el plástico protector. Y no se lo quise quitar para mostrárselos aquí en pantalla. Porque si ustedes recuerdan, para el verano del año pasado que yo estuve poniendo en color azul y plateado. Estuve consiguiendo una bandeja de espejo igualita a esta, pero en plateado. Que es una de, que es uno de los colores que a mí me gustan muchísimo también. Entonces, se rayaba. El espejo no es como tal espejo real. Sino es como más plastificado. La verdad es que es de muy baja calidad. Y se estuvo rayando mucho. Pero una de ustedes me dijo, lo que pasa es que tiene un plástico protector. Y yo les platiqué, el plástico protector viene en color azul. Que eso es lo que lo protege. Entonces, aquí en pantalla, aquí en el video, se lo voy a estar removiendo. Para que ustedes vean. De aquí se lo quitamos. Y este es el plástico protector. Pero la verdad es que, o sea, esto no es espejo. O sea, no se siente espejo. Se siente realmente muy, muy, muy plastificado. La verdad es que de muy baja calidad para su posto. Pero yo lo quise comprar porque me encantan muchísimo estas. Y he visto otros, pero están el triple de caras. Y la verdad es que tampoco hay como tantas opciones. Sobre todo aquí en México, este tipo de bandejas son complicadas de conseguir. Pero bueno, viene de esta manera. Y en copa le estuve consiguiendo esta bandeja de madera. Tiene aquí este como plastificado. Que es un recubrimiento para este tipo de artículos. Viene en la parte de aquí en dorado. De esta estuve consiguiendo dos. Así que una la voy a estar poniendo en la cocina. La otra, ya lo verán. Ya lo verán donde va a ir. Y una de las cosas que me gustan muchísimo de la decoración son estas bandejas que son pasteleras. Son bases, no son bandejas. Son bases pasteleras. Me encanta muchísimo. Yo había visto una foto que en los orificios le ponían como un listoncito. Y se veía divino. Y justamente cuando me metí, creo que esa la compré en Amazon. Y cuando me metí a Amazon la vi y dije, es idéntica la de la foto que vi. Y me encantó, me encantó. Sí, está un poquito carita. Estas fueron de las primeras compras del año. Y dije, sí, está un poquito carita. Pero la verdad es que me encanta y vale muchísimo la pena. Y no solamente nos sirve de decoración. Sino que pues obviamente también nos sirve como una base pastelera. Así que todo en uno. Es de cerámica. En sí, también estuve consiguiendo unas cositas para la cortina. Que ahorita no recuerdo cómo se llaman. Pero una de esas fueron estas. Y estas se pueden estirar. Si se dan cuenta. Y viene esta parte de aquí. Tiene este botoncito donde lo podemos enganchar. Para poner aquí la cortina. La verdad es que no recuerdo cómo se llama. Y como esta, también estuve consiguiendo estas. Vienen individuales. Yo estuve consiguiendo dos de cada una. Estas vienen así. Y también estoy consiguiendo estas. Es que estas son las que ahorita estoy ocupando en las cortinas de la recámara. Son metálicas. Todas son metálicas. A excepción de esta. Que como les comento. Estira. En Walmart estoy consiguiendo estas tazas. Esta sí me acuerdo que sí fue de Walmart. Porque esta la estuve pidiendo en mi despensa. Pues esta la estuve consiguiendo obviamente en febrero. Porque pues viene aquí la forma de un corazón. Esta las voy a estar poniendo en el área del café. Únicamente como decoración. Viene en la parte de aquí. Todo el filo. Toda la orillita. Viene en color dorado. Y el resto es de color rosa. Muy bonito. Es de la marca Mainstays. Que es una de las marcas que me gustan muchísimo. De Walmart. Y de Coppel. Estas últimas cuatro cositas. Justamente hace unos minutos me acaba de llegar. Porque estas no las había visto antes. Y es esta vela. Como les comento. Me acaba apenas de llegar hace unos minutos. Es esta vela. Ay huele riquísimo. Es Velvet Rose y Peonias. Ay que rico. Ustedes saben que yo básicamente ocupo las velas para decoración. Realmente yo nunca las prendo. Pero esta huele. Ay no, no, no. Ay es que si pudieran olerla. Huele delicioso. Pero como les comento. Solo lo ocupo para decoración. Por el color. Y por el precio además. Está divino. Divino, divino. La verdad todavía no sé exactamente en dónde la voy a poner. Pero sí. Y no sé. No sé si la quiero prender. Es que huele tan rico. Pero no quiero que se me acabe. No quiero que se me acabe la verdad. Y de estas cositas que me llegaron. También me llegó este florero. En color amarillo. Con estas florecitas. Las florecitas están como. Como que no están pintadas. Simplemente vienen en color blanco. Pero es el blanco tal cual de la cerámica. Solamente viene pintado en amarillo. Es de la marca Star House. Que también es una marca muy muy buena. Y otro florero. Que por supuesto me encantó. Que es el mismo que tenemos en la parte de aquí. Y es este. Es de cerámica. Viene con esta decoración en hojas. En color dorado. Y finalmente la última decoración. Que estuve consiguiendo. Es esta. Que dice welcome. Esta la estructura es de madera. Las letras también son de madera. Y viene en espejos. Vean que bonito está. Está muy muy bonito. Este lo pueden poner sobre una mesa. O lo pueden colgar en la pared. Porque en la parte de aquí atrás. Trae este para engancharlo. Es obviamente de la marca Star House. Una marca bastante buena. Y pues aquí esto azul. Es donde está el espejo. Me gustó. Me gustó muchísimo. Este ya tiene como unos dos meses. Que lo había comprado. Porque ya no está disponible. Pero como les comenté al principio de este video. Enlaces. Si están disponibles los artículos. Se los dejo en la cajita de información. Y pues bueno. De trapos de cocina. La verdad es que aún no estoy muy segura. Si voy a estar poniendo estos. Que estos son de prichos. Viene en color rosa. Con verdecito. Como que abunda un poquito más el verdecito que el rosa. Pero aún no sé. Aún no sé si voy a poner estos. O voy a poner solo este. Me hubiera gustado poner estos dos juntos. Pero es que este fue el del día de las madres. Dice Happy Mother's Day. O sea. No. No le entra para verano. Para verano. O sea. Cero. Pero me hubiera encantado. Me hubiera encantado muchísimo. Poderlo poner. Porque está muy 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 bonito. Pero sí. Este definitivamente. Lo voy a descartar. Porque pues dice Happy Mother's Day. Y pues eso fue en mayo. Definitivamente no. ¿Verdad? Pero probablemente pueda poner este. Que viene más como en color moradito. Rosa y como un poquito verde. O igual me voy a lo tradicional. Y a lo que ya tengo en casa. Que es también en color rosa. Que este lo estuve consiguiendo. En Prechos. O en Walmart. La verdad no me acuerdo. Pero ya tiene como dos años. Que lo tengo. Así que pues bueno. Mis hermosas. Mis hermosos. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si es así. Por favor regálame un me gusta. Suscríbete. Y comparte con todas las personitas. Que tú quieras. Yo los veo y las veo en el próximo video. Ya vamos a comenzar con las decoraciones. De la sala. Mini sala. El comedor. La cocina. La recámara. Y el baño. Y por supuesto. Les voy a traer una idea. Para una mini estación de café. Así que pues bueno. Mis hermosas. Mis hermosos. Yo los veo y las veo en el próximo video. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos. Bye. No. 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 Gracias por ver el video.